Ves que ya llevo un rato mirándote Vengo que bailar, sacando mi fin Y si, mi mirada estaba llamándome Nuestra vida, mi vida, que yo voy Tengo que cantarle, mi vida, que yo voy Tengo que cantarle que mi fin Y yo voy, tengo que cantarle Tengo que cantarle I'm a mi Greg Tengo que cantarle No quiero más, no quiero que te amarme sin ningún apuro. Despacito, mirando las piernas tu pelo despacito, no quiero que te diga cosas al oído, para que tus manos si no estás conmigo. Despacito, me llenando las piernas tu pelo despacito, para que la paredes se palaverí, no sé que estás buscando todo mal escrito. Despacito, me llenando las piernas tu pelo, quiero ser tu ritmo, que te enseñas a encontrar, que te amas favorito. Veo más sorpresas a tus zonas de peligro, hazme provocar tus gritos, y tú verás un apelido. Despacito, despacito, suave, suavecito, no vamos pegando, despacito, despacito, en esa belleza, en esa belleza, en esa belleza, pero pa' montar lo que es en esa belleza. Despacito. Despacito, me llenando las piernas tu río, la sorpresa o la vida en la herida, para que me salgas y quede contigo. Despacito. ¡Gracias!